Música y después vamos a grabar la otra cámara a grabar en un pasarello me guardaste un gallo me pediste de una burra y me pide un caballo a ver esa cosa voy grabando grabando 5 o acción y ¿tú entiendes como responde el nuevo colegio? yo te cuento yo te cuento señor gilexo por favor me guarde mi libertad de expresión señor vamos ok venimos grabando grabando 5 acción y nos vamos grabando 5 acción y y entonces nos vamos y 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